Vamos Los de la de El Bien Alimentando el Ego No, 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 no. No, 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 no. Desapense la primerita. ¿Seguimos con el cumpleaños? No mames, todo ahí ya, me distinto La T, güey, tienes que dar Salud, no Le caló, lo frío No mames, güey, también puede Ay, güey, creo que estaba chido, no Alcohólico, Dios Alcohólico, Dios ¿Por qué a mí no me tocó, Victoria? Te tocó a un rayo Ay, esto es bien bonito Alcohólico, Dios Esto es horrible, perro Adiós ¡Vamos!